Hoy por hoy, mi cuervis, hay una persona que desea llegar a ti prontamente, signo de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Busca tu signo oculto, pues es la posibilidad de ser el signo ad hoc. Este personaje ha estado pensando mucho en ti, ya sea con tintes de amor o para lograr algún proyecto juntos. Como puedes ver, el caballero de copas viendo hacia nuestra triada es muy bueno, cuervis, pues es la rapidez de acción. Ahora, el as de espada ni qué decir, es una de las cartas más poderosas del tarot y representa el comienzo de un nuevo ciclo en el ámbito mental y de las ideas. La carta muestra una espada con una corona encima, lo que sugiere la victoria, el éxito en el pensamiento y la toma de decisiones. La expresión ser un as se utiliza para resaltar las cualidades sobresalientes de una persona. Hace alusión al as de la baraja, que es la carta que más vale de su palo y la que vence a las demás. El as es como un comodín en el juego, se acomoda donde haga más falta en tu vida y te brinda tintes maravillosos. El poner tu pensamiento creativo en acción puede requerir de coraje, pero puede que logres superar los obstáculos si lo deseas. El as de espada representa la victoria a través de tener la fuerza mental y el rendimiento. La justicia, la claridad y el pensamiento creativo están relacionados con esta carta. Una idea brillante podría estar a la vuelta de la esquina o tal vez sea una especie de inspiración divina hacia la creatividad. La respuesta es probablemente un sí en todo lo que te propongas y desees. Ahora, el estrés de vara en tu triada simboliza nuestro camino hacia el futuro y la afirmación, la confianza personal y se le asocia al fuego en astrología. ¿Qué quiere decir esto? Si pones pasión en todo lo que hagas, vas por buen camino de lograrlo. Te indica que todo lo que han propuesto las cartas anteriores están en pleno desarrollo y buen camino. Esta carta viene a bien, pues significa que estás en marcha con confianza y decisión, advirtiendo que hay mucho más de lo que creías. Hay aún más oportunidades disponibles, latentes, esperando que las tomes, mi cuervis. Amplía tus horizontes y crecimiento general. Crece en expectativas, vas por buen camino. En el amor, carrera, trabajo o profesión lo vas a lograr. Albricias, albricias. En la base de la baraja de esta triada nos sale el cuatro de bastos. ¿Qué quiere decir? Celebraciones, bonanza, confianza, expectativas a la vida. Arrebata a la vida todo esto, mi cuervis. Te lo mereces. ¿No crees? Bastos, elemento, fuego, vida, pasión. ¡Yes! Te repito, en el signo oculto tienes muy buenas probabilidades de lograr todo ello. Busca, busca. Soy Gaby Gaviota, del lugar del cuervo. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!